Como primer punto vamos a crear un documento pueden hacerlo desde el signo más que está ubicado en la parte de arriba pueden hacerlo en el nuevo documento o pueden hacerlo archivo nuevo documento o pueden hacerlo también en el icono nuevo pero antes de hacer ello vamos a irnos a espacio de trabajo vamos a darle en diseño de página para que esto les voy a estar explicando en el siguiente vídeo ok bien una vez que se nos haya establecido el espacio de trabajo le damos en nuevo y tenemos el nombre está vamos a cambiarle a tamaño a 4 el tamaño puede ser lo que ustedes prefieran el tamaño que ustedes prefieran y semilla predeterminadas a 4 el vertical número de páginas por el momento lo vamos a dejar en uno y luego luego es vamos a ir creando más smk por supuesto 300 epíxeles puntos por pulgada puntos por pulgada he mejorado color lo dejamos como está y aceptar bien ahí ahí tenemos nuestro documento